¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar del Gran Premio de Austria porque el Gran Premio de Austria va a servir de ejemplo para el resto de las categorías de la FIA y bueno, como sabemos, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Jan Todd, confía en poder arrancar la temporada 2020 de Fórmula 1 el próximo 5 de julio en la pista del Red Bull Ring y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la máxima categoría del automovilismo sigue siendo la referencia hasta en situaciones tan complicadas como actual como la actual, bueno, la Fórmula 1 tiene previsto arrancar la temporada el primer fin de semana del próximo mes de julio en Austria con un novedoso Gran Premio que va a servir como aprendizaje para el resto de las categorías de la FIA y bueno, en una carta escrita por Jan Todd a todos los miembros de la FIA explicó el deseo de poder competir cuanto antes y esto fue lo que dijo bueno, con respecto a todos nuestros campeonatos, nuestro objetivo es reanudarlos tan pronto como sea posible mientras protegemos la salud de las personas involucradas de acuerdo a las instrucciones de las autoridades competentes y bueno, esto es lo último que voy a revisar esta es la última declaración que voy a revisar el Gran Premio de Austria en la ciudad local de Spielberg será el punto de partida para todos y esto es lo que dice en la Fórmula 1 esperamos comenzar la temporada este verano con un primer Gran Premio Austria el fin de semana del 3 al 5 de julio podremos compartir los aprendizajes y procedimientos para el resto del automovilismo pueda volver la acción bajo las restricciones del COVID-19 así podremos reiniciar todas nuestras competiciones y deporte de motor lo más rápido posible y bueno, con esto me despido, adiós, comifra, chao